Repite conmigo, Cristo te ama en el coro D-R-O-W para los que se burlaron, aquí está el resultado Satanás está derrotado Oye mis panas yo te vengo a cantar, yo te vengo a rapear No vengo con alma solo, mi espada y mi canción A través del reggaetón yo soy un adorador, soy un predicador Soy un cantante al estilo de mi Dios, yo te vengo a decir que Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama Dios me la puso bombita, rompí el suelo con mis rodillas El talento que me dio fue una maravilla Sentado en mi CD recibiendo la sabiduría Escribiendo canción y repeliendo toda malicia Hasta que se la pase robando en cada esquina Que venga a escuchar palabras que divinas todavía Sigo comenzando, lo bueno es que Dios ya tiene el manto El Espíritu Santo el que te está emocionando Y D-R-W que te está improvisando Ese es lo bueno de ser cristiano Para algunos está bien, para otros está mal Yo le doy gracias a Dios por darme libertad y el débito Ya está derrotado papi Oye mis pana yo te vengo a cantar, yo te vengo a raspear No tengo con el mal solo mi espada Y mi canción a través del reggaeton Yo soy un adorador, soy un predicador Soy un cantante al estilo de mi Dios Yo te vengo a decir que Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama Yo no puedo seguir mirando tanta gente Que deja a mi Cristo por cualquier billete O un carro, o un par de ganado Podemos hacer algo mejor de alabarle De exaltarle, de amarle, de respetarle En congregarnos todos los días Las 24 horas del día Este está sano, no necesita De ninguna medicina cuando busco apoyo No lo encuentro pero el diabito Hace un evento para meterte el engaño Doble cara, hoy te saluda y mañana te matan Solo hay un refugio en Cristo Jesús Satanás y su demonio Se han trazado la meta De destruir al que se le venga Pero Wilmer Díaz le pone fin A esta destrucción tan malévola Esto es algo serio y sin escopeta Yo tengo la armadura de 66 libros proféticos Y Dios tiene más poder que el mismo diablo En la misma carretera Una derrota más para Satanás Estas canciones son espirituales Yo soy el príncipe de este mundo Pero Cristo es el verdadero Oye mi pana yo te vengo a cantar Yo te vengo a la piano Vengo con alma solo mi espada Y mi canción a través del reggaetón Yo soy un adorador Soy un predicador Soy un cantante al estilo de mi Dios Yo te vengo a decir que Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama En la cuarta parte se sorprendieron Cuando escucharon a este joven Que viene ven dispuesto Y viene a ganar y a pelear Todo terreno Esto no es perreo A las malas bestias Yo lo fusileo en el nombre de Cristo En lo que yo digo El enemigo entusiasmando A su guarida Para venir a quitarme terreno Pero yo tengo a mi Cristo Que el es el verdadero Oye ya tu lo sabes Porque no tengo lucha contra carne ni sangre Sino contra demonios y espíritus infernales Mi pelea no es contra ti Sino contra otros y demonios El vino a la tierra a hultar, robar y destruir No crean que ya perdiste el rindín En victoria papi Oye mi pana yo te vengo a cantar Yo te vengo a la piano Vengo con alma solo mi espada Y mi canción a través del reggaetón Yo soy un adorador Soy un predicador Soy un cantante A elegirlo de mi Dios Yo te vengo a decir Que Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Unos la sacan del parque Otros la sacan de honrón Pero déjame decirte Que Jesucristo la muerte venció De R.W. de todo corazón Marcando diferencia Ya tu lo sabes Rompiendo Record Hahahaha 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 Hahahaha